Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Aki Flores y este es mi hogar. Bueno chicas, pues perdón las fachas de... ¿cómo se llama? Chimoquín. Pero hoy toca limpieza. Miren, les iba a hacer la decoración de mi cocina. Pero muchachas, estuve pensando que ya no me gusta el papel tapiz que tiene. Está ya dañado en algunas partes y en otras pues ya no me gusta. O sea, ya como que ya me aburrí de él, ¿no? Entonces ayer fuimos a Modatelas y estuve comprando papel tapiz para volver a forrar mi cocina. Me costó... fueron 6 metros y fueron 300 pesos. Pero déjenme mostrarles el papel. Miren muchachas, es este. Tiene 1.20 de ancho. Está bien ancho. Y este, bueno pues es así en este color. A ver. Es así como madera. Me gustó ahora para ponerle de este, de este, pues se está usando ya en que se está usando esta... Esta... Terminación o estos colores en las mesas, en las mesetas de las cocinas. Tiene pegol. O sea, ya viene con su pegamento. Hay otro más grueso que tiene. Es como tipo... Eh... Tipo hule. Pero... Muchachas, ese lo tendría que pegar con resistor 5 mil y la verdad... Después para quitarlo, pues va a ser un... Trabajal. Si de por sí el que puse de... De este... Parisina... Es un trabajo para quitarlo. Este lo siento mucho más grueso, de mejor calidad, que el que había puesto. El que había puesto está súper delgadito, muchachas. Este está más grueso. Se siente de mejor calidad. Y este, pues a ver cuánto dura. Espero que dure más, porque este está más caro. Son más pocos metros. Pero este... Pues la calidad se ve mucho mejor. Y el color me gustó. Hay de varios. Hay más morenitos. Hay más este... Claros. Pero pues este me gustó. Hay de diferentes diseños. Ahorita les voy a mostrar el que tengo en la barra. También hay de ese diseño. Así en esta calidad. Más grueso. Pero no sé. A mí me gustó más este. Y bueno, pues ahora lo vamos a estar forrando con este. Miren, el otro es así. Tiene este diseño. Así y todo. Está muy bonito también. Pero no. Este papel es súper delgadito. Y miren, muchachas. Cuesta un trabajo. Para quitarlo porque se va cortando. O sea, se va haciendo tiritas. Y pues no. No ayuda. Entonces, pues lo que le pueda quitar, pues bien quitado. Y lo que no, pues así la voy a limpiar. Y sobre este papel voy a trabajarle el otro. Y a ver cómo me queda. ¿Por qué? Mi cocina tiene que... Esto de aquí, muchachas. Esta... Pues que es como salpicadera. De aquí... Está como en redondo. No es cuadrado. Es redondo. Y aquí también. Viene así como... Entonces, cuesta mucho trabajo eso. Y la vez pasada que estuve poniendo este papel. Pues no pega bien. De ahí, de esa parte. Y este se rompe. Les digo que de por sí este papel está... Como que de menor calidad. Entonces, se rompe de esto de aquí. Miren, ya está todo dañado. Por eso también ya quería cambiarlo. Y ya estaba parchado de por sí. Ahí cuesta trabajo. Pero bueno, miren. Viene así. Redondo aquí. Redondo acá. Entonces, cuesta trabajo eso. Ahí es donde se rompe el papel. Y entonces voy a sacar primero esa parte. La voy a forrar toda esa parte primero. Y luego ya encima, pues ya. Que me cueste menos trabajo. A ver cómo me queda. Pero antes de eso, muchachas. Déjenme mostrarles la realidad de mi cocina. Miren. Miren. Ayer salí y ya estuve llegando bien tarde a la casa. Había trastes limpios. No lavé ya después de hacer de comer. Ya no lavé trastes. Entonces, así se quedó. Tacatán, tacatán. Miren, de ahí ya está... Y ya estaba dañado. De por acá también. Ya está. Tenía un parche de otro. Aquí. Por acá. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer el... El video de la decoración de la cocina con todo eso así? Pues no. Entonces, pues sí, muchachas. Entonces, pues, ¿qué les parece, muchachas? Si ustedes me ayudan, me echan porras. Porque ando como que con la pila baja. Este... Ya saben, la depresión y eso que... No deja uno, muchachas. No deja uno. Pero ahorita voy a poner, este, tantita carne. Para hacer unas tortitas de carne. Deshebrada. Y la voy a poner a coser. Ya está precocida. Pero, pues, siempre le doy otra... Otro poquito para que se suavice más. Y en lo que está eso, pues, nosotros lavamos trastes. Y limpiamos. Para poder hacer otra vez tiradero. ¿Qué les parece? Así es de que bienvenidas. Y vamos a comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, miren, ya ha pasado un montón de tiempo que no les he estado grabando. Pero es que me le he pasado quitando esto. Miren, con esta... Esta no es cuchilla. Es como... ¿Cómo se llama? Como una cuña. Así, larguita. Esta la uso también para cuando ocupo yeso y eso. Le saqué filo con una piedra de afilar. Y también a esta otra, miren. Y con esta me he estado ayudando. Porque no, está... Está bien difícil quitarlo. Miren, con esta se va bien rapidito. Y ya llevo todo esto. Uy, pero miren. Miren cómo está quedando, ¿no? Y lo pego. Dios, muchachas. Ahorita lo voy a tener que limpiar bien limpiecito. Así es de que yo creo que... Voy a durar días, muchachas. O bueno, de perdida, dos. Espero. Porque este, sí. Está bien... Ya... Ya no veo cómo hacerle. Ya está desveñada. Estoy... Pero bueno, ahí ya están los trastes limpios desde hace raticísimo. Ahorita ya está. Voy a dar de comer porque ya es tarde. Ya... Ya van a ser las cinco. Y miren. No, acá me tardé un montón. Un montón. No ya va cómo quitarlo. Lo hace con una... Una navajita. Y le iba quitando con la navajita. Hasta que me acordé de eso. Dije, bueno. Y si le hago con eso, sí, miren. Con eso ya... Bien rápido. Luego luego me eché esto... Esto de aquí. A ver, perdón. Es que no quiero que vean. Lo que este... Lo que les voy a... Bueno, la... Andaba ya haciendo pruebas para... Para la decoración. Ay, el dedote. Andaba ya haciendo pruebas para la decoración. Pero les digo, pues dije, ¿cómo les voy a hacer decoración así con eso? Miren. Miren, ya todo esto. Hasta con esta le estoy quitando, miren la... El cochambrito que... Pues... No se le ve bien. O sea, a simple vista no se le ve. Pero ya pasándola, miren. Bien, entonces... No, hasta me está sirviendo con eso. Y ahorita pues voy a hacer una... Mezcla para... Echarle y que se quite tantito el opegostioso de todo esto. Y este... Y pues sí. Y para acá pues terminarle, muchachos. Porque todavía me falta un montón. Me falta aquí. Todo esto. Y del otro lado. Y la barra. Pero bueno. Ya me amarré otra vez las brechas. Este... Pero bueno, muchachos. Yo creo que aquí les dejo este... Tantito de video. Para completarle mañana. A ver si ya mañana termine ya de quitar todo. Todo el de este. Y si al rato... Bueno, si mañana... Termine ya. Y para limpiar todo eso. Quitar todo eso pegostioso. Bueno, pues les grabo otro poquito. ¿Va? Para completar el video. Pero por mientras... Pues hasta aquí le dejo. Para yo seguirle con esto, muchachos. Nos vemos... Hasta el ratito. O nos vemos enseguidita. Para ustedes. ¡Suscríbete al canal!